Buenas tardes, vamos a hacer el repaso de nuestra clase, nuestro tema, educación, interculturalidad y derechos culturales del Estado plurinacional. La educación, la interculturalidad y los derechos culturales en Bolivia están especificados en varios artículos de la Constitución Política del Estado. A continuación veremos algunos de ellos. Educación primaria y secundaria, artículo 77. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación impecable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Parágrafo 2. El Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrollará sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Parágrafo 3. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas, fiscales, instituciones educativas privadas y convenios. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esta parte? Que la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado es la educación, garantizar lo que es la educación y sostenerla. ¿Ok? Y esto es un derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado. También el Estado es el que tiene la atuición sobre el sistema educativo. ¿Continuamos? Artículo 78. Parágrafo 1. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Parágrafo 2. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Parágrafo 3. El sistema educativo se fundamente en una educación abierta, humanística, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. Parágrafo 4. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística para hombres y mujeres relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Parágrafo 4. Artículo 81. Parágrafo 1. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. Parágrafo 2. La educación fiscal es gratuita en todos los niveles hasta el superior. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la educación es intracultural, intercultural, plurilingüe. O sea, hay una variedad cultural y de diferentes individuos dentro del sistema educativo, ¿no? Y tiene que ser tecnológica, la educación tiene que ser productiva, teórica, práctica y el Estado, dice, garantiza esa educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística para hombres y mujeres relacionados con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Y la educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos los niveles hasta el superior. A la culminación de los estudios en nivel secundario, se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Artículo 82. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia en todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Entonces, el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación en plenas condiciones para todos. Y también tiene que apoyar con becas, estimular con becas a los estudiantes destacados para que puedan continuar sus estudios. Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo. Artículo 84. El Estado de la sociedad y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. Tiene que haber programas y tiene que haber medios y estrategias para poder disminuir el analfabetismo. Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo. Y establecerá una organización y desarrollo curricular especial. Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las misiones y pueblos indígenas originarios. Entonces, también hay una inclusión, es una educación inclusiva, con todas las diferentes habilidades y discapacidades que pueden presentar los estudiantes. Tiene que garantizar la educación para todos. Y también que se pueda respetar la libertad de fe. Artículo 88. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades. Estas se regirán por las políticas, planes, programas, autoridades del sistema educativo. El Estado garantizará su funcionamiento previa, identificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Si solo se respeta el derecho de las madres y los padres de elegir la educación que convenga a sus hijas e hijos. Entonces, quiere decir que se reconoce tanto kinders, colegios, universidades privadas, y los padres tienen el derecho a poder elegir lo que a ellos más les convenga. Tenemos las actividades, dar nuestra opinión respecto a la educación que te gustaría, qué te gustaría que mejore la educación y cómo puedes contribuir a que esas mejoras sucedan también. Gracias. 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 Gracias.